Y ahora que viene el nuevo ayuntamiento, pues yo plantearía que haya una coordinación muy estrecha con el Estado para temas de seguridad pública en la ciudad. Y todas las cámaras, todas las cámaras que hoy tiene el ayuntamiento, que fueron colocadas de otros ayuntamientos, que hoy también este ayuntamiento instaló otras cámaras, por ejemplo, ellos las manejaron a su antojo. No, nunca se fueron, nunca se conectaron a C5. Y entonces todo esto tiene que volverse una estrategia de integración. Así es como se tiene que trabajar. En la zona metropolitana tenemos que trabajar de manera coordinada, no porque el gobierno o el Estado quiera manejar su seguridad pública, no, en absoluto. Pero que debe ser un trabajo coordinado, es un planteamiento que yo les voy a hacer a todos los alcaldes de la zona conurbada para poder generar condiciones de mayor seguridad a las poblanas y los poblanos de esta área central del Estado tan importante. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.